Friedrich Engels escribió El origen de la familia, la propiedad privada y el estado en 1884. En esta obra antropológica expuso las bases materiales y las estructuras económicas subyacentes a la opresión de las mujeres. Engels sabía que las instituciones sociales como la familia, el matrimonio y el parentesco dependen de la evolución histórica de las relaciones productivas. Contrariamente a la opinión de la mayoría, las diferentes formas en que las colectividades humanas se han organizado para regular la vida en común no son eternas ni atemporales, sino que están vinculadas al desarrollo de las fuerzas productivas. La división de la sociedad en clases, basada en el principio de acumulación de propiedad privada, moldeó nuestra visión sobre los roles y funciones que mujeres y hombres deben desempeñar en la vida diaria. En el capítulo 1, Engels describió lo que algunos antropólogos de su tiempo decían sobre los orígenes, el desarrollo y la historia de la familia como institución social. Por ejemplo, citó la obra de Johann Jacob Bachofen sobre el matriarcado primitivo. Bachofen afirmó que la maternidad surgió cuando las mujeres se rebelaron contra la fuerza bruta y la promiscuidad masculina. A esto Bachofen lo denominó el matriarcado. La ginecocracia jugó un papel valioso a la hora de apaciguar las armas y la brutalidad de los hombres. Sin embargo, Engels argumentó que el análisis de Bachofen carecía de una metodología materialista. Por ello, Engels tomó el trabajo del antropólogo estadounidense, Lewis Henry Morgan. En términos generales, Morgan dividió la historia humana en tres etapas, salvajismo, barbarie y civilización. Estos estadios o etapas también se dividen en etapas superior, media e inferior. Engels dijo sobre la etapa temprana del salvajismo. Los hombres permanecieron en los bosques tropicales o subtropicales y vivieron, al menos parcialmente, en los árboles. Esta es la única explicación de por qué pudieron seguir existiendo entre las grandes bestias salvajes. Los frutos, nueces y raíces servían de alimento. El principal progreso de esta etapa es la formación del lenguaje articulado. La principal característica de la etapa superior del salvajismo es el uso del arco y de la flecha, y con ello el perfeccionamiento de la casa. El término salvajismo ya no se utiliza. Hoy en día podemos identificar esta etapa de la evolución humana con la era paleolítica. Durante esta época, las herramientas utilizadas para la caza y la recolección eran solo piedra y huesos tallados. Las primeras herramientas hechas de huesos y piedras se remontan a hace aproximadamente 3.3 millones de años. Hace 300.000 años apareció el Homo sapiens, marcando un punto de inflexión en la historia. Neil Faulkner expresa, El Homo sapiens tenía esta característica única. A diferencia de todos los demás animales, incluidos otros homínidos, no estaba restringido por la biología a una gama limitada de entornos. Pensándolo bien, hablando sobre ello, trabajando juntos, el Homo sapiens podía adaptarse a la vida en casi cualquier lugar. Por tanto, la evolución biológica fue reemplazada por la evolución cultural. Engels trazó la sucesión evolutiva del salvajismo a la barbarie. Dijo, El rasgo característico del período de barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo de plantas. Las hordas de cazadores y recolectores comenzaron a asentarse alrededor de los jardines neolíticos. La revolución agrícola facilitó la organización de modelos políticos sofisticados. Neil Faulkner nos da un ejemplo muy interesante de esta transición del paleolítico al neolítico. El veida cerca de Petra, en la Jordania moderna, por ejemplo, fue el hogar de una comunidad de agricultores del neolítico temprano, la nueva edad de la piedra, aproximadamente en el 6500 a.C. Vivían en casas comunales que eran una especie de corredor, hecha de piedra, madera y barro. Molían granos para hacer harina en molinos de silla, piedras de moler con forma de silla de caballo. Y fabricaban muchas y variadas herramientas de escamas de pedernal, incluidas puntas de flecha, cuchillos y raspadores. Durante el neolítico, los avances de la agricultura permitieron la creación de excedentes y la acumulación de bienes materiales en pocas manos. La gente ya no vivía al límite. La consecuencia natural de esto fue el aumento de la densidad poblacional. Con ello había más mano de obra, pero también había más conflictos y más posibilidades para la guerra. Como afirma Neil Faulkner, el problema tenía sus raíces en el éxito mismo de la economía del neolítico temprano, ya que la población seguía creciendo, pero la tierra era finita. Como los nutrientes se extraían del suelo y no se reponían, hubo que excavar nuevos campos en la naturaleza. A medida que la población crecía, las aldeas existentes no podían alimentar a todos y grupos de pioneros partieron para fundar nuevos asentamientos. Era cuestión de tiempo que los distintos grupos de agricultores neolíticos comenzaran a luchar entre sí en busca de nuevas tierras. La agricultura basada en el arado con animales utilizados para la atracción y el transporte sustituyó a la horticultura basada en el asadón de los jardines neolíticos. Los agricultores se organizaron para construir sistemas de riego que llevaran agua desde territorios lejanos compensando la falta de regularidad en las lluvias. La edificación de presas, canales y esclusas necesitaba una división social de trabajo mucho más compleja. El transporte terrestre se transformó con la invención de la rueda y la cría de animales de carga, bueyes, asnos, caballos y camellos. El aumento de la densidad poblacional y el mayor número de personas dedicadas al trabajo metalúrgico fueron las principales causas del amanecer de la revolución urbana y con ello del amanecer del esclavismo. Las ciudades nacieron tras el proceso de concentración de la riqueza. En Mesopotamia, a principios del tercer milenio antes de Cristo, las primeras aldeas de cobre o dedicadas al cobre se convirtieron en ciudades de bronce o dedicadas al bronce que monopolizaban el poder sagrado del sacerdocio y la fuerza bruta de los militares. Por Kropsky dice al respecto, Las primeras sociedades de clase se formaron en los países del Antiguo Oriente, en Asia Anterior, Oriental y Meridional, y en la parte nororiental de África. Ya a principios del cuarto milenio antes de Cristo, como resultado de la desintegración del régimen del comunismo primitivo y la división de la sociedad en clases, en esclavistas y esclavos, comenzaron a formarse los estados esclavistas más antiguos. Las tierras del estado y los templos pasaron a ser prácticamente propiedad individual, aunque nominalmente eran al igual que también lo eran en parte los esclavos, propiedad común de los esclavistas. La tarea de organizar los trabajos de riego, en la que participaban inmensas masas de esclavos, estuvo necesariamente condicionada a la centralización política y a la creación de monarquías organizadas relativamente grandes con formas burocráticas. Engels identifica la etapa superior de la barbarie con el trabajo metalúrgico. Podemos leer lo siguiente en su libro. La etapa superior de la barbarie comienza con la fundición del mineral del hierro y pasa a la etapa de la civilización con la invención de la escritura alfabética y su uso para la notación literaria. A esta etapa pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus italianas poco antes de la fundación de Roma, los alemanes de Tácito, los normandos de la época de los vikingos. En primer lugar, encontramos aquí por primera vez el arado de hierro tirado por animales domésticos que permite el arado de la tierra a gran escala. La agricultura, esto era ya agricultura, agricultura tecnificada, racionalizada y produce en las condiciones de aquella época un aumento prácticamente casi ilimitado de los medios de existencia. En relación a esto, también observamos la tala de bosques y su transformación en tierras de cultivo y praderas, algo imposible a gran escala sin el hacha y la pala de hierro. Todo ello provocó un rápido aumento de la población que se instaló densamente en pequeñas zonas. En el capítulo 2, Engels expuso las cuatro etapas principales de la evolución del parentesco humano. La división fue propuesta por Lewis Henry Morgan. Según la página web Revolución Socialista, el desarrollo de la familia como institución consistió en estas etapas. La familia consanguínea, la familia punalúa, la familia emparejada y finalmente la familia monógama. Los tres primeros estadios del desarrollo se consideran avances evolutivos, formas de selección natural que prohibieron el incesto poco a poco, dando como resultado una especie más inteligente y saludable. Solo en la última etapa, la monogamia, fue un desarrollo económico, impulsado por el desarrollo de la propiedad privada. Es con el surgimiento de la monogamia, afirma Engels, que surge el patriarcado. Como afirmó Neil Faulkner, la propiedad privada, la división de clases y el poder estatal surgieron simultáneamente, dependiendo uno de los demás. El acto de compartir y una igualdad aproximada eran intrínsecos a la propiedad comunal, pero la división de la tierra en granjas privadas o del ganado en rebaños separados permitió que algunos se enriquecieran a expensas de otros. Las tensiones resultantes exigían algún tipo de control para no fragmentar la sociedad. El Estado, cuerpos armados de hombres, evolucionó para defender al nuevo status quo basado en la propiedad privada. Y ahora eran los hombres quienes tenían el poder. Porque eran los hombres, no las mujeres, quienes pastoreaban el ganado y haraban los campos. Cuando las tierras y los campos eran comunes, todos se beneficiaban. Cuando estaban en manos privadas, enriquecían y empoderaban solo a aquellos que trabajaban. Lo que Friedrich Engels llamó la derrota histórica mundial del sexo femenino quedó representado en mitos y rituales. Las antiguas diosas madres fueron expulsadas de sus tronos y reemplazadas por una nueva generación de deidades masculinas del poder. El cielo griego estaba gobernado por Zeus, el romano por Júpiter, el judío por Yahvé, el árabe por Duchara y así sucesivamente en todo el mundo.